Este es lo que tú, tú no es una emoción, me siento, lleno al cielo, contigo mi amor, contigo mi amor. Estoy dispuesto a cambiar mi vida, tu lleno a este mundo, sentir contigo contigo quiero ser feliz. Es el que siempre amaba a la presión de tu vida, tu cadera en cada vez que te veía vida. Sincronización Andrea Oroz, tu cadera en cada vez que te veía vida. No te vayas en cada vez que te veía vida. Sincronización Andrea Oroz, en cada vez que te veía vida. Sincronización Andrea Oroz, en cada vez que te veía vida. ¿Sincronización Andrea Oroz, en cada vez que te veía vida. Sincronización Andrea Oroz,